¡Leveo la! ¡Experimento! A manejar bien la cámara y... Aprendí algo de la lectura de Quijote. Y que hay varios mundos cuando entras a leer un libro. Muchas cosas, de que iban a hacer un estacionamiento, pues luego encontraron cosas, pero quisieron hacer un museo. Bueno, hicimos... Bueno, leímos los carteles y fuimos diciéndolos. Era una escuela azteca. Pues el Quijote. Hablando de ese tema, me gustó el Quijote. El de Firewalk, secreto de gemelas. Hoshi, el perro guardián de las estrellas. Dark Guardián. El terrible sueño de Harriet. Te veo la... El lugar donde te veo. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y...